Los programas sociales se van a ampliar con la presidenta Claudia Sheinbaum, algunos de ellos se convertirán en derechos, tal y como pasó con la pensión de adulto mayor. Así lo expuso Iván Ramírez, delegado de los programas de bienestar. Añadió que entre los programas que llegarán está el de mujeres de 60 a 64 años y la ampliación de la beca Benito Juárez para que sea universal en preescolar, primaria y secundaria. Se amplía, simplemente se van a ampliar, no van a mantenerse los que están y se va a buscar que sean derechos, así como sucede con la pensión de adulto mayor o personas con alguna discapacidad o las becas Benito Juárez de nivel media superior para instituciones públicas. Se ha hablado del programa de mujeres de 60 a 64 años y de la ampliación que sea universal la beca Benito Juárez de preescolar, primaria y secundaria. Lo de mujeres de 60 a 64 va a empezar por las zonas más marginadas, por las zonas marginadas, sobre todo zonas indígenas. Entonces, esto es importante aclararlo porque no faltan los vivos que andan ya pidiendo, hay documentación y la gente piensa que efectivamente les van a hacer a alguien su trámite para poderlos meter. Difícilmente va a llegar ahorita a zona urbana, sobre todo se va a dar en zona rural y zonas de alta marginación. La ampliación para beca universal Benito Juárez también es un proceso que va a iniciar con secundaria. Arrancamos inmediatamente el próximo mes, junto con el sexenio, este operativo en el que va a nacer, perdón, la incorporación de todas las familias que están en secundaria. No entran ahorita ni primaria ni preescolar. Entonces, abusados con eso, porque el bienestar no está pidiendo hasta ahorita ninguna documentación, ni anda recabando nadie firmas, porque también eso es lo que traen, que hay que presentar una iniciativa ciudadana para que estos programas lleguen. No, 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 no. Es facultad del Ejecutivo Federal el poder presentar una iniciativa, pero además somos mayoría calificada en el Congreso. Entonces, nada de no ir haciendo que iniciativas ciudadanas, esto va a entrar prácticamente en automático, es un programa, es un compromiso que hizo la presidenta electa, Cláudio Chema, y se va a cumplir.